Tom, tom, lele, lulu, malambo, tom, 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 lele, lulu, malambo, tom, 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 Carrillo, felicitaciones. No, Marco, gracias. Gracias a Dios, primero que todo, que salimos victoriosos hoy en día. Pues nada, agradecido primeramente con Dios y gracias también por el apoyo tuyo que siempre está con nosotros ahí, siempre. Y también el apoyo de mi familia que siempre está ahí. Pío, una pelea difícil, una pelea de tú a tú, el muchacho vino a pelear. Estas peleas creo que enseñan mucho en el recorrido, porque cuando se viene a Estados Unidos no se viene a, como te decía, cualquier muerto que hace guerra. Claro que sí, era un boxeador, era un boxeador que estaba invisto, toda la llevaba por nocavo. Y yo por ahí vi una entrevista que tú le hiciste, que el entrenador decía que pegaba muy fuerte. En verdad no pega duro, ¿me entiendes? No es un boxeador malo. Éramos dos invistos, pero gracias a Dios salimos victoriosos. En el tercer asalto se te fue. ¿Lo viste que estaba herido o quizás de pronto no te diste cuenta? No, sí, le metí unas cuantas manos fuertes. El boxeador es fuerte, aguanta. Supo disimular los golpes, pero no se pudo dar el nocavo. Pero gracias a Dios nos llevamos la victoria por decisión, que es muy importante y la carrera ahí sigue. ¿Qué aprendiste hoy en este combate de seis asaltos por decisión que vino a guerrillar? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? Bueno, nunca había peleado seis asaltos en mi vida. Nada más en la serie mundial que peleadas de cinco asaltos. Pero la primera vez que peleó seis asaltos con un boxeador fuerte. Y pues nada, seguimos luchando y seguimos avanzando. Ahora sí, ahora quiere decir a toda la gente del bosque, toda esa gente que está esperando. Batimos récord hoy en la transmisión. 600 personas en vivo. Bueno, primero que todo, toda la familia bocística del boxeo colombiano. Gracias por su apoyo que me están escribiendo. Y a todo el pueblo colombiano, barranquillero de mi barrio del bosque. Gracias por su apoyo y que nada, que Dios los bendiga y los amo mucho. ¿En marzo se viene otra pelea? Sí, en marzo 12 en República Dominicana. Vamos a pelear por un título que me van a arrancar con el favor de Dios. Y pues nada, vamos a meter mano. Así es, muchas gracias. Y en vivo y en directo. En vivo y en Dios, no a control remoto. Un abrazo. Gracias. Gracias por ver este video. Y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.